Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta unboxing. Bueno, pues he pedido un par de cosillas a Amazon y me han llegado ya. Me han llegado en unos 5, 6, en una semana más o menos. Bueno, pues vamos a abrirlo. Voy a empezar por este que es el mástil. ¡Uhh! ¡Qué nervio tengo! Vamos a ver. Esto yo creo que sé lo que es. Está por aquí escondido. Pues veis, son unas pestañas. Las voy a sacar. Vienen en una bolsita. Bien cerrada. Vamos a ver cómo vienen las pestañas. Son unas pestañas para un amigurimix que estoy haciendo. Bueno, pues... Es una tita de pestañas que debe medir. Están muy rizaditas hacia arriba. Así que, bueno, y vamos a abrir el otro paquete que es el que se complementa con este. Vamos a ver. Bueno, las pestañas no me han sorprendido mucho porque más o menos me esperaba como eran. Pero yo el que quiero ver de verdad es este. Que no sé exactamente... No sé exactamente si me van a ir bien o no. Vamos a ver qué hay por aquí. Pedí... me parece que dos. ¡Alá! ¡Hala! Pero si es que... A ver. No viene más. ¡Alá! Si son los ojos de mi amigurimi. ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de ojos! La verdad es que no... O no me fijé bien o no me esperaba tanto Pero están chulísimos, de verdad Voy a abrirlos a ver cómo son ¿Cómo es el tacto que tienen? Pues... precisamente... A ver Estos creo que son de pegatina Estos Que son los que precisamente yo quería Bueno, se han Escoñado un poco por aquí Porque Se han despegado de su sitio Y como que se han Quiero cada uno donde La van a los dos Pero bueno, están todos, ¿no? Este va con este, este va con este Este No sé si se ven bien Voy a acercarnos un poco ¡Ay! ¡Qué salta! Se van a caer ¡Qué chulo! Me encanta Bueno, este se ha caído Pero el otro es igual No sé si se pueden ver Los colores están guapísimos Y yo el que voy a utilizar va a ser este Pero, claro, me hace falta blanco Me hace falta que lleve blanco Me hace falta que lleve blanco Este me va perfecto Vamos a ver Bueno, ya se lo pondré Vamos a ver estos Que estos también me gustan mucho ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bonitos son! Perdonad mi entusiasmo Pero es que estoy haciendo amigurumis Y me hace mucha ilusión ponerle unos ojos como estos Mirad que ojos más bonitos Lo que pasa es que esto yo creo que va a ser un poco práctico Voy a coger el verde Que es el que a mí me gusta El que yo quiero ponerle Tiene marrón A ver, vamos a sacarlo Vamos a sacarlo todo Bien Vienen Vienen Este es el verde El azul ¡Hala! ¿Qué es el más bonito? Los verdes me encantan A ver Ah, no Sí, están todos Este va con este Este es el más El más bonito Es precioso ¡Qué bonito! ¡Hala! Pues voy a hacer un montón de amigurumis Para... Uno para cada ojo Bueno, para cada dos ojos Me encanta La verdad es que están preciosos ¡Qué bonito! Me han costado súper baratos Los he comprado en Amazon Mira Os voy a enseñar uno para que veáis Está guapísimo Pues ahora yo no sé qué decirte Porque yo creo que este me va a ir mejor que el otro Vamos a probar Aquí tengo la cabeza De un amigurumi Y voy a probar el ojo Queda... ¡Hala! Si es que le va al tamaño Le va al tamaño y además La forma que tiene Pero le voy a intentar poner el ojo sin que se caiga Sí, pero esto tengo que mirar yo la manera de que quede Me entide saciado Bueno, no sé Ya veré Como se lo pongo Pero sí, me encanta Me encanta Y las pestañas están muy bien Porque vienen rizaditas Voy a ver si esto se aguanta Aquí Bueno Y yo le pongo las pestañas Ya quiero un poquito más Que bonita Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta mucho Incluso le puedo dar la forma Así Así Ah, lo que se me está ocurriendo Vale Bueno, vamos a ver Estos son los ojos que creo que por el tamaño Te van bien Pero el que a mí me ha gustado realmente Para la amigurumi que estoy preparando Es este A ver si lo pongo acá Pero este yo creo que va a ser demasiado grande Pues algunos vienen muy bien pegados Y otros Vienen un poco saltones Vamos a ver Si yo le pongo este ojo Que no quiere ir de esta manera Pues No sé yo qué decirte Si le hago un Si le apaño el ojo Como a mí me gusta Le pongo este ojo No sé Quizá quede muy grande Bueno, pero están guapísimas de la muerte Me encantan Me encantan todos los ojos que hay aquí Todos 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 Mirad los colores Les voy a enseñar todos los colores Si no ponen Estos porque es que son Para verlos De verdad A ver Los voy a poner aquí Para que los veáis bien Los verdes ya os los he enseñado Este azul es precioso Precioso Que barbaridad Que precioso Me encantan estas cosas Y este es el marrón Que también es muy bonito A ver si se ve bien Voy a poner Ah, mira Es que estos tienen la forma ideal Para lo que yo necesito Bueno, ya veré A ver cómo lo consigo poner Espero que veáis bien los colores Precioso Me encantan Me encantan todo Bueno, pues Este ha sido el unboxing de hoy Espero que os haya gustado Y bueno Os enseñaré el resultado Que nos vemos pronto Hasta luego Chau Chau